Oh Padre mío, Señor de la Peña, aquí me tienes cerca de tu lado. Desde muy lejos ya hemos venido, oh Padre mío, oh Padre querido. Hemos llegado con nuestras guitarras, nuestras canciones hoy para cantarte. En esta noche de tu serenata, oh Padre mío, oh Padre querido. En esta noche de tu serenata, oh Padre mío, oh Padre querido. Marcharemos a nuestros hogares, reconfortados de desvella esperanza. Haz que regrese al próximo año, oh Padre mío, oh Padre querido. Haz que regrese al próximo año, oh Padre mío, oh Padre querido. Est David. ¡Esto está bien, mamá! Estaba basado...